En este momento nos enlazamos con nuestro querido Atalo Mata. En martes de canasta está la central de Abasto. Miquel Atalo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Pues cada año, siempre que se acerca la temporada invernal, la gente se empieza a preocupar porque el precio del huevo pudiera tener incrementos debido a las bajas temperaturas, pero nos han informado, afortunadamente, ahorita está estable. ¿Cómo estamos, José Manuel? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí. Estamos esperándolos aquí. Estamos aquí en Casa Muñoz, en la central de Abasto, y estamos viendo que los precios están estables, ¿verdad? No hay de qué tanto preocuparse. No, no tienen por qué preocuparse, hay suficiente Abasto y pueden estar tranquilas las amas de casa. ¿Afecta o no el frío? Porque dicen que las bajas temperaturas a veces les afecta a las gallinas. Pues sí, un poco sí afecta baja la producción, pero no hay problema, está todo controlado. Sí. Se había hablado y habíamos escuchado recientemente de un brote de gripa aviar en Cajeme, en Ciudad Obregón, allá en Sonora. Allá, ¿cómo resultó? ¿Cómo les ha impactado a ustedes aquí en el precio del huevo? Aquí, bueno, fue un caso aislado en Cajeme, pero como nosotros trabajamos casi puro de Jalisco, no hay problema acá, acá todo está normal. Afortunadamente, y esas son las buenas noticias de lo que queríamos saber. ¿En cuánto anda el huevo ahorita y los diferentes tipos? Bueno, hay diferentes calidades, hay desde 37 pesos hasta 43, según la calidad de lo que guste el ama de casa. ¿Hay huevo sucio también? Hay huevo sucio, semi, y de diferentes marcas más frágil. Pues muy bien, muchas gracias, José Manuel. No, gracias a ustedes y que estén bien. Gracias, buen día. Entonces, no hay de qué preocuparse, ahorita el huevo está estable y para finales de año no se prevé un incremento importante, a pesar de que los platillos navideños no llevan mucho huevo, sino al iniciar enero, pues ya con la rosca de reyes. No, hay que echarle mucho más bien para llegar hasta enero, mi querido Atalo. Así es, hay que amarrarse bien. Eso, con fibra, Atalo. Adiós.